Así, cocino, así, así, cocino, así, así Uy, qué ricas lentejas me han quedado Mira, 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 la voy a poner un poquillo más al fuego ¡Leano! ¿Qué pasa? ¿Quién me está...? ¡Eh! ¡Señor! ¡Ay, señor, que me ha pegado! ¡Agresión! ¡Agresión, señor, agresión! Perdona, Leano, es que... Es que me estaba dando golpe a la puerta, pero justo está abierto, tío Ya, te has puesto nervioso, ¿verdad, señor? Ay, sí, Leano, es que... A ver, es que... Tío, que he visto algo increíble, compañero ¿Cómo que qué has visto, señor? ¿Qué has visto? Dímelo, dímelo Por eso está nervioso, ¿verdad? Por eso... ¿Dónde hacen lentejas gigantes, compañero? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Lentejas gigantes ¿Qué has visto un sitio donde se hace lentejas gigantes? ¿En serio me estás contando eso? Sí, compañero, tienes que verlo ¿Y dónde está? ¿Dónde está, señor? Yo quiero verlo, por favor Bueno, te puedo enseñar dónde está, pero antes Tengo que poner el reto de likes, compañero ¿El reto de likes? ¿Y de cuánto va a ser, señor? Este video tiene que llegar al reto de 4.000 likes Y todo el mundo tiene que suscribirse para más videos del aldeano, compañero ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, señor! Y entonces, una vez que pase eso, ¿podemos ir a verlo? Sí, 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 podremos ir a ver las lentejas gigantes, compañero ¿Quieres saber que te hace mucha ilusión? ¿A que sí? Sí, 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 mucha, mucha Pero te vas a portar bien Muy bien Yo también te pego, señor Te pego con la cara Mira, hay que ir así ya, compañero ¡Hacia ya, señor! Entonces, sí, señor Hay unas lentejas, madre mía, chaval Madre mía, súper lentejas Para ese súper culito, señor Oye, señor, que me he quedado sin lentejas, señor Queda mucho, por favor, te voy a ver Ya vamos a llegar aquí, venga Al sitio de las lentejas gigantes Mira, es por aquí Creo que es el chef que la cocina, compañero ¿En serio? ¡Hola! Sí, 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 mira Hola, qué tal, señor chef Hola Hola Este es mi amigo al aldeano, es amante de las lentejas Sí, soy yo, el amante de lentejas ¡Lentejas! Bienvenidos a mi cocina ¡Hala, qué tal, llano! Soy el chef lentejini El amo de las lentejas en el mundo mundial ¡Hala, en serio! Como puedes ver, en este lugar tan gigante hago mis experimentos culinarios ¿En serio? ¿En serio? ¿Y las lentejas no están? Y bueno, pues mi última gran creación, sí Han sido las lentejas gigantes ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Bueno, a ver, es que resulta que las había puesto en la bebida Para que se enfriaran un poco y se han expandido Formando un tsunami de lentejas gigante ¿Cómo? ¿Tsunami de lentejas? Sí Y si le llegamos al reto de 4.000 likes y todo el mundo se suscribe Un tsunami de lentejas llegará por su casa y entrará por la ventana Y morirá Hay que ver algo, una lenteja que puede llegarse mala y todo Sí Pero bueno, podéis sobrevivir haciendo una base con los materiales que tenéis aquí detrás Porque así... ¿En serio? Pues bueno, podréis aguantar las lentejas del señor Lentejini ¡Hala, hala! Vale, muchas gracias Ay, ay, tú topé este tip trosto Parece que te iba a arrancar un fandango La verdad Pero bueno ¿Qué es eso? Vamos a construir la base entonces, ¿no señor? Vale, sí Es lo mejor que puede ser Mira, ahí a la derecha tenéis unos fogones para hacer la casa encima Los fogones Ah, mira, bueno, estos son los fogones, ¿verdad? Sí, esos de ahí son los fogones Hay que construir cosas, cracks Pues muchas gracias, Lentejini Espera, un momento, un momento Que es que me olvido de poner un par de cosas en el cofre ¿El qué? ¿Va a poner algo? A ver, mira los picos Vale, ya está, ya los tenéis, chicos Vale, a construir, cracks Muchas gracias, señor Lentejini Gracias, Lentejini Oye, es buena gente, ¿eh, señor? ¿Lo has visto? Hombre, a ver, parece un poco chulo, ¿no? A ver, un poco chulame, sí Antes se iba a arrancar un fandanguito de esos A ver, coge tú todo, compañero Eh, yo todo, vale, yo todo esto es para decorar Sí, yo metelo todo y venga, yo construyo Lo, 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 lo A ver Que bonito Compañero Me gusta mucho Vamos a hacer una casa en los fogones Ay, que me he quemado, señor, que esto quema Ay, quema No quema, está apagado Ya, pero era para hacer la gracia, señor Vamos a hacer la casa aquí Va a hacer esto Ah, van a ser Ah, sabes que aquí es donde se ponen Pues las cosas, ¿no? Para cocinar Claro, o sea, claro Es que es el lugar perfecto, compañero, para hacerlo Mira Pon una puertilla por ahí Venga, crack Venga, pongo la puerta Voy, voy Ahí va, mira, está aquí justamente la puertecilla Perfecto Oye, señor Esto me recuerda ¿Qué te pasa, señor? ¿Te acuerdas? Ese día que fuimos al parque de atracciones Sí, es verdad Que vino un tsunami, sí, es verdad Ya, pero esta vez de lentejas, señor No sé si es bueno o malo, sinceramente Hombre, para ti es bueno, ¿eh? Hombre, a mí yo creo que me gustan demasiado las lentejas No sé si alguien lo habrá notado, pero Tú lo notas, señor ¿Te has dado cuenta de que esto es impar? El que es impar Aquí son, mira, aquí son cuatro Y aquí son tres Claro, pero no es por eso, señor Esto es porque Este es para cosas más grandes Y este es para cosas más pequeñas Porque el tamaño Sí te importa Que la casa no es par, entonces Eh... Ah... ¿Prompo bloque ahí? Vale, puede ser, ¿verdad? ¿Cómo que ponga un bloque? Para poner una puerta Aquí va a ir el baño Ah, que rompa uno Vale, 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 señor Mira, ahí, ese bloque ahí Crack Ahí está, mira, perfecto Hago así Tú, tú, tú Ya está Vale, pues mira Ya puedes hacer el baño Métete aquí y entro Y empieza a colocar las cosas Vale, señor El baño es lo que Es lo más importante Es lo que más te importa No, a ver Es que el baño Es muy importante, compañero Ah, vale, vale ¿Por qué? Porque, oye, señor Una pregunta ¿Tú haces popó? Eh... Claro que hago popó ¿Todas hacemos popó? No, no Las chicas no hacen popó, ¿verdad? ¿Cómo que las chicas no hacen popó? Las chicas claro que hacen popó, compañero ¿En serio? Todos hacen popó ¿En serio? Yo no lo sabía eso Yo creía que era... Ahí va ¿Qué cosa? Todos los días se aprende algo, señor Todos los días se aprende algo Eso está muy bien Mira, voy a poner esto aquí Y el baño Oye, señor Me ha quedado el baño muy bonito ¿Te ha quedado el baño muy bonito? Que me he emocionado y todo De verdad, señor Es que todo es muy bonito Oye, que te ha quedado guay todo, ¿eh? Hombre Si lo ha hecho hasta simétrico Mira, voy a poner aquí los cristalitos Ay, 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 ay Por aquí Por aquí Por aquí Oye, parece que está anocheciendo O está amaneciendo No, no Creo que está anocheciendo, ¿eh, compañero? ¿Anocheciendo? Ay, no me digas el señor Que la noche Bueno, la noche Bueno, pues tenemos lámparas, ¿no? Mira, por aquí tienes escaleras Toma A ver, ¿por dónde? ¿Dónde? Por aquí, mira, por donde estoy yo Toma Hola, señor ¡Opale! ¿Pero para qué quiero escaleras? Para hacer una planta Pon las escaleras por aquí, mira Donde estoy yo, justamente Ah, mira, aquí Perfecto Ahí te he visto, crack Muy bien, titan Más bonito Más bonito que lo más bonito del mundo, señor Mira, entonces Más bonito que yo, ¿eh? Eso es complicado, señor Eso es muy complicado Mira, ahora entonces hago aquí esto Uy, lo está taponando, ¿eh? Tienes lámparas, señor Que yo no lo he agarrado Sí, toma, mira A ver esto por aquí Vale Mira, voy a hacer Aquí tienes, crack Esto así Un poquito dobladito Pero bueno Ah, verdad, gracias por las lámparas, señor Mira, y esto lo pongo Uy, no lo puedo poner ahí Ahí sí Vale, ya está Y esto en el baño Vamos a ponerlo Uy, uy, uy ¿Dónde lo pongo? Eh, aquí por ejemplo Ahí está Al ladito Más bonito todo, señor De verdad Somos los mejores aquí haciendo casita, ¿eh? Está quedado guay, ¿eh? Señor, una cosa ¿Algún día construiremos una casa para vivir juntos? Eh, no, ¿para qué? Si ya tenemos casa Ya, ya, pero No lo sé Es como agrandarla ¿No? Señor Eh Quieres hacerla más Pero si ya tenemos casas muy grandes ya ¿Para qué quieres más? Ah, ya, ya Es verdad, señor Sí, sí No lo había Pensado Claro, señor Sí Eh, vale Mira, aquí puedo hacer la cocina En el pisito de arriba Vale, sí Vale, sí, sí, sí Lo voy a hacer Uf ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, aquí Aquí Voy a poner esto aquí Mira, señor Me va a quedar la mejor cocina del mundo Esto por aquí Eso por ahí El frigorífico Con todas las lentejitas Ahí 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 está Madre mía, qué bonito El hornisco Con su Con su este Que más o menos estamos en este Pero grande Señor, ¿te has fijado? Oye, está guay la casa, ¿eh? Ya, pero señor Mira ¿Te has fijado Que estamos justamente construyendo en esto? Pero es más grande Mira Eh, como que Ah, sí, es verdad Lol Somos los mejores, señor Y tú Todavía no te has dado cuenta Pero bueno, mira Voy a poner aquí Uy El microondas Y ya está, en verdad Sería todo Uy, ¿y ahora dónde pongo yo esto? Uy A ver, sí Si tengo aquí uno de estos todavía Bueno, queda un poco mal Pero en fin Da igual Aquí se pone La Esto es la batidora ¿Y qué me queda? Ah, hombre Esto es muy importante Para planchar Oye, señor Señor, ¿tú sabes planchar? Eh, no No, pues es muy importante planchar, señor Porque si no plancha Pues no plancha ¿Sabes? Ya, pero Bueno, yo me pongo la ropa En plan Arruda Amigo Amigo Tú eres un poco malote Estoy muy malote Señor, hay una buena noticia ¿Qué noticia, compañero? Que la cama La única cama que hay es de matrimonio Eh O sea, que tenemos que dormir juntos Pero ¿Y eso es una buena noticia? Eh No, no Mala Quería decir Claro No, señor Es mala Oye ¿Por qué me pones una lámpara por ahí? Eh, ¿por dónde? Ah, sí Es verdad Le voy a poner aquí Al lado de los farones Claro Bueno, no, no queda bien Bueno, sí, sí queda bien Qué maldita Y una lámpara aquí Donde está la cama esta De matrimonio Extraña ¿Cómo que es matrimonio extraña? Uy, no me deja No me deja, señor A ver ¿Qué va? ¿No te deja? No, pero mira Se pone aquí Ahí está Vale, guay Vale, sí Perfecto ¿Has visto? Qué lindo Y mira, ya solo me queda poner El agua El agua va ahí Al lado de esto ¿Sabes? Pues para Claro Porque para planchar Se necesita agua ¿Sabes? Porque si no Pues para eso Y mira Esto por aquí Pues señor Dime compañero Que vamos a tener que dormir juntos Bueno, a ver ¿No hay ningún sofá por ahí? Ah, sí, sí hay No, pero ¿Puedo echarme aquí un ratito? Señor, en serio ¿Qué pasa? En serio Porque se va Que ahí se escucha Mira lo que se escucha Mira, mira, mira Mira, mira Pero Entonces ahora que el señor ¿Va a dormir conmigo o no? ¿Eh, señor? Señor Señor, ¿qué tal? ¿What the fuck? Pero señor Escúchame Que viene el tsunami Pero que ya ha venido aquí Que ya está aquí Pero señor Despierta ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué es esto? Lentejas Pero ¿qué es esto? Escúchame Como que hay lentejas Ay, pero que rica la lenteja Señor Señor Despierta Señor Señor ¿Qué pasa? Despierta Señor Mira Mira, pero esto Suena mi lentejas Pero en qué momento Pero ¿Aleano qué hace? Qué rico Señor Pero Están buenísimas Señor Pero ¿En serio has probado las lentejas? Señor Que están buenísimas A ver, a ver Voy a probarlo yo A ver Próbalo, próbalo Señor 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 ¿A que están buenas? Están muy ricas Compañero Mira, encima Cogido un montón Mira, toma, toma No, no De eso no cojas No cojas Son mías Son tuyas Vale, pero están riquísimas Señor, de verdad Sí, están muy ricas Compañero Es que voy a ir otra vez Y todo Mira, mira ¿Va a ir otra vez? Pero Señor Deja un poco Para los demás Que Señor Que lentejini Lo has hecho muy buena Pero Señor 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 ¿Dónde está? Señor Que una lenteja La comió No puede ser No puede ser Ay, por favor Por favor No puede ser No puede ser No puede ser Señor Señor ¿Ah? ¿Cómo? Ah 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 Señor Ah 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 No me digas eso Me voy a quesar de la lenteja Ah 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 Ah